Código sí. Este código de los afectos, este código del amor, este código que nos protege a todos y todas, un código pensado para nosotros, los cubanos, tiene en la protección de las personas adultas mayores un aspecto esencial. Sí, y no es que solo dedica un capítulo a la protección de las personas adultas mayores, sino que está incluido en todo el texto del código. Desde esa comunicación que van a tener abuelos y abuelas con sus nietos y nietas y viceversa, desde todo lo que tiene que ver con la transmisión de la cultura, con la educación hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo en la responsabilidad que tenemos también en el cuidado hacia las personas adultas mayores. Un código que piensa en cada uno de nosotros, un código para todos y para todas.